...tiene la deferencia de atendernos el doctor Mauro Lago Barra, analista internacional y profesor de la Universidad de Salvador. Mauro, Mario, saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, bueno, bien. Un poco yo lanzaba un título así, a lápiz alzado, lo que pasó en Bruselas durante la semana, que en el medio, obviamente, era inevitable que se colara también el tema de Ucrania, aun cuando era una reunión bilateral, en una relación que todavía no termina por aclararse, está pendiente del acuerdo del Mercosur, que Lula dijo que posiblemente hasta fin de año, y todo esto en medio de, por supuesto, una guerra que se mantiene sostenida, que ha alcanzado también ahora los niveles de... un riesgo que en algunas regiones, como consecuencia de la guerra, lo primero que se había, de alguna forma, salvado, pueda llegar a darse, que es la hambruna, porque, en definitiva, ahora, primero, no se renovó el acuerdo para la salida de puertos de los barcos. Rusia ha bombardeado reservas, lo que acá algunos han tagiado los silos bolsas, ahí, directamente Rusia, la ha bombardeado. Y en medio de todo esto, estamos, la Argentina, en una posición que no tuvo más remedio que, obviamente, adherir al... salvo Nicaragua, todos los países también siguieron condenando la invasión de Rusia. Pero, bueno, evidentemente, esta decisión que tomó Putin fue un parate, pero para todo el mundo. Mauro. Bueno, Mario, creo que los dos temas que usted está tocando están vinculados. No es casualidad que Europa venga ahora desesperada a América Latina a buscar acuerdos, sobre todo con el Mercosur, un tratado de libre comercio. Es consecuencia directa de la guerra de Ucrania. Vamos a ver el tema. Nosotros dijimos, cuando apenas se inició el conflicto, cuando se... Hola. Bueno, ahí se... tuvimos una... Sí, algo ha sucedido desde el punto de vista técnico. Vamos a ver si podemos restablecer el contacto. Estábamos hablando justamente con el doctor Rabón Barda de lo que ha sucedido. A ver, ahí está, ahí lo hemos traído. Hola, Mario. Sí, sí, Mauro, veré nomás. Usted decía que estaban íntimamente desvinculados, que ahora Europa recorre a América Latina. Bueno, ahí tenemos un problemón. No un problema, un problemón. Seguimos estirando. A ver si... A lo mejor hay un nuevo alternativo. Que podría ser el... A ver, ahora sí. Bueno, a ver si tenemos más suerte, Mauro. Usted decía... Sí, Mario, ahí lo escucho. Ahora sí. Bueno, este... No, decía que... Usted decía, cuando se interrumpió la conversación, que una cosa está vinculada con la otra, ahora Europa recurre a América Latina. ¿Para qué? Claro. Es decir, la guerra de Ucrania le ha generado un prejuicio enorme a Europa, que ha sido quizás el mayor perjudicado, por supuesto después de Ucrania, ¿no? Que es la que se vio invadir con muertos y destrucción. Pero económicamente, esta guerra tiene la virtualidad de perjudicar económicamente a China y a Europa. Y quizás ese fue el objetivo con el que se propuso este conflicto. Bueno, ¿en qué lo perjudica a Europa? Bueno, más allá, hay un dato que es evidente, que es el tema energético. El costo de la energía europea, que era prácticamente regalado con la alianza que tenía con Rusia, se ha terminado y tiene que pagar enormes sumas de dinero, diría 10 veces más, literalmente, 10 veces más. Pero en este caso se lo paga a Estados Unidos. ¿Usted me oye, Mario? Perfectamente. Bien, entonces, ahí si a Europa tiene un problema de aumentar los costos. Como decía en la facultad, desarrolle. Está bien. Ahí tenemos que ver un aumento de los costos, lo cual genera también una recesión económica y genera, está generando poco a poco un proceso de desindustrialización, porque también se han visto afectadas las cadenas de suministro. Muchos de los minerales y materias primas que necesita Europa para su industria provenían de Rusia. Gas, por ejemplo. Gas, que es la gran oportunidad que se perdió Argentina, ¿no es cierto? Es lamentable decir que es una oportunidad de la guerra, pero ya ha sucedido en las otras dos guerras con Argentina también, que realmente, usted recuerda que el general Perón decía, producto de lo que se recaudó en la guerra con la venta de materias primas, no se podía caminar en los pasillos del Banco Central, por el oro que había. Sí, sí, nos hemos perdido una oportunidad hasta ahora. Creo que el tema tiene para largo y es alentador que los europeos estén tan desesperados por alcanzar un acuerdo con el Mercosur, sobre todo. Entonces decíamos que tanto el tema energético como la falta de materias primas y la alteración que ha habido de toda la cadena productiva en Europa lo lleva a necesitar un mercado a donde ir a conseguir esa energía para conseguir el litio, el litio para poner baterías. Están buscando ya las alternativas más amigables con el medio ambiente para producir energía. Y es entonces por eso que ellos reactivan el acuerdo. Usted se acordará que en el 2019 bajo el gobierno de Macri se había anunciado el preacuerdo con la Unión Europea. ¿Lo recuerda? Sí, sí. ¿Te acuerdas que Fauri estaba emocionado, hasta las lágrimas? ¿Y después qué pasó? Europa puso el pie en el freno. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren es extraer de acá algunas cosas, pero no abrir el mercado a un libre comercio entre ambos bloques. Por eso es que Bula se planta y dice, no, no me pongan condiciones. Esto es muy interesante entenderlo. Cuando los europeos se preocupan por las medidas ambientales y ecológicas que se toman aquí en América, no lo hacen solamente porque se preocupan por el clima, que bastante bien hacen en preocuparse por lo que están padeciendo, sino que también porque el costo de producción en América Latina es mucho más barato que el costo de producción en Europa, porque allí sí se ven obligados a respetar esas normas y entonces no aceptan los transgénicos, tienen que cumplir con determinadas normas. Entonces, los productores, imagínense, franceses, no van a aceptar que entre carne, trigo, soja brasilera o argentina que entra a un precio muchísimo más barato. Por eso ellos frenaron el acuerdo en el 19. ¿Pero qué pasó entre el 19 y ahora el 23? Bueno, primero la pandemia. Que generó corte de la cadena de suministros y recesión económica. Y después la guerra de Ucrania, que fue el fin de la energía barata, nuevamente corte de suministros y mayor recesión económica todavía. Entonces, ahora, América Latina se presenta como una tabla de salvación para Europa. Por eso vienen, hablan de pedir disculpas por el pasado colonial europeo, meten la palabra Malvinas para que nos quedemos contentos, a pesar de no haber dicho nada, porque lo único que dijeron es que tomaron nota de nuestro reclamo, pero para hacer una concesión usan la palabra Malvinas. Entonces, están tratando de acercarse. ¿Y por qué eligen América Latina? Uno podría decir, bueno, ¿por qué no van a Asia o no van a África? Porque allí hay una cuestión cultural de una enorme animosidad hacia los europeos. En cambio, aquí tenemos, en América Latina, una cierta afinidad, por lo pronto, empezando por el idioma. Y las raíces. Y las raíces. Y las raíces nuestras. Claro, nuestra identidad cultural, como todos sabemos, tiene una parte que es europea. Entonces, bueno, los tipos acá pueden venir y hablar con nosotros. En África hay una animosidad enorme, sería abrir otro capítulo y hablar del tema como viven los africanos en Europa, ¿no? Pero entonces, se da cuenta cómo están vinculados los temas. Y entonces, lo que acaba de hacer Putin, que nuevamente genera volatilidad en los precios de los alimentos, perjudica a Europa y siempre también perjudica a China. Recuerda usted que hemos dicho que China necesita energía y alimentos para crecer. Y no los tiene, tiene que salir a comprarlos. Cuanto más aumente la energía y más aumenten los alimentos, más se perjudica económicamente China, que se está perjudicando. Alcanza con ver los indicadores económicos de este año 2023 para ver que hay una caída en las exportaciones, caída en el ahorro, caída en muchos indicadores económicos, los diarios especializados lo están señalando. Todo esto es consecuencia de la guerra de Ucrania. Por eso creo, Mario, como hemos dicho desde el comienzo, que esta es una guerra que todavía tiene para rato, porque favorece a los productores de alimento y productores de energía, que ¿quiénes son? Estados Unidos y Rusia. Correcto. Los dos se ven beneficiados con la guerra. ¿Qué le parece? Esto tiene un final abierto. Da la sensación que además por las posiciones que ha tomado la Argentina, acá por lo menos desde el punto de vista de la Argentina va a tener que abrir un impas hasta que se asuma el nuevo gobierno, porque sabemos que en la Argentina, contrariamente como por ejemplo si sucede en Brasil que tienen una línea y Tamaraty tiene una línea permanente en materia política exterior, acá somos bastante basculantes, ¿no es cierto? Cambiamos según los gobiernos. O sea que da la sensación que en esta materia, sobre todo estando por medio la relación con los otros socios del Mercosur, porque la verdad si no que se va a cortar cada país por la suya hacer un acuerdo, o sea, todo indicaría que lo más conveniente en principio sería un acuerdo con Unión Europea Mercosur, pero para esto obviamente da la sensación que... Bueno, mire, en principio está bien, es lo que dicen la mayoría de los candidatos. Yo no estoy tan convencido que a nosotros nos convenga seguir el papel de segundo de Brasil. Eso es una deformación que viene de los últimos 40 años en las que creemos que subordinándonos a Brasil vamos a colgarnos del desarrollo de ellos. La historia argentina muestra otra cosa, el origen de nuestra patria geopolíticamente fue para contener a Brasil. Yo no creo que Brasil vaya a tomar medidas que beneficien a nosotros. Solamente busca su propio beneficio, usted lo dice, Itamaraty, siempre ha buscado su propio beneficio y juega bien. Yo si fuera brasileño estaría muy contento con Lula que les quiere imponer condiciones a los europeos. Itamaraty es, digamos, en una medida usted me corrige, pero me parece lo más parecido a la doctrina monro. O sea, tiene intereses permanentes, no tiene amigos permanentes, ¿no? Sí, el interés permanente, bueno, no nos olvidemos que Brasil fue una potencia imperial y tiene aspiraciones imperiales. Eso nunca hay que olvidárselo. Entonces, ellos siempre hacen lo que creen que es mejor para ellos. Se han equivocado algunas veces, ¿no? En la década del 70 quizás jugaron más para Europa que para Estados Unidos pensando que Estados Unidos iba a ser derrotado en la Guerra Fría y eso lo lleva al enfrentamiento actual que tienen. Hoy en día ellos quieren ser el único interlocutor de América del Sur, están pidiendo un lugar permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU pero Argentina no lo acepta y México tampoco. Es decir, es otro tema hablar de Brasil pero lo que usted dice es muy cierto, la mayoría de los candidatos que usted los escucha hablar y a sus asesores todos dicen tenemos que hacer una política común con Brasil. Es decir, subordinarnos a Brasil. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Que me voy a subordinar a alguien y me subordino al número uno, no al que quiere ser acá la hegemonía local. De ningún modo nosotros no tenemos por qué aceptar eso. Está bien que en los últimos años Brasil ha tenido un desarrollo económico superlativo. Está bien, así como suben también caen y también podemos nosotros recuperar lo que alguna vez tuvimos. Bueno, excelente punto el que plantea. Mauro, le agradezco como de costumbre que nos haya acompañado. Creo que era el día indicado después de una semana en la que justamente este tema estuvo sobre el tapete. Gracias por habernos acompañado. Al contrario, Mario, le mando un abrazo. Igualmente, un gran abrazo. Ahí estaba el doctor Mauro Grabón Barra, analista internacional, profesor de la Universidad de Salvador.